Bienvenidos un día más a este canal, hoy estamos aquí en La Habana Vieja. La luna que nunca se había montado un elevador. Uno de los lugares que visitamos precisamente fue la Cámara Oscura, que por ser martes, muchos lugares estaban cerrados. Abren casi todos a partir del miércoles y por suerte este lugar estaba abierto. ¿Qué viene? ¿Ahí? ¿Esto por dónde es? ¿Hay que darle vuelta por aquí? ¿Tú qué? Allá, ¿será, no? No. Qué linda esta vista, caballeros. Espectacular. Ahora vamos a ir a la Cámara Oscura, que yo creo que ahí no se puede sacar el teléfono. Después les cuento. En lo alto de la habitación hay un periscopio. Este dispositivo fue diseñado por un lado de abril. Funciona con dos lentes y un espejo inclinado, en esta posición, en un hombro de 45 grados. Los lentes captan la imagen del exterior y el espejo la refleja en reversa en la pantalla. Todo esto es gracias a la luz del sol. Todo lo que van a ver es lo que está ocurriendo ahí afuera en este preciso instante. O sea, es en tiempo real. A mí me parece súper interesante porque todo esto es en tiempo real. Vamos a observar lo que está pasando allá afuera. Este viaje visual lo comenzamos por el Castillo de Núñez. Este castillo se finalizó en 1630. ¿Ven a la embarcación en Llanoveos? Sí, lo que está un poco vinculado por él. Miren, estas púpulas y estas torres pertenecen a la Iglesia de la Catedral, Iglesia Católica, ubicada en la antigua Plaza de la Cienga, que es el Hotel Algo Fundos, el sitio favorito del nebulista norteamericano Edmund Géminwell. Él siempre escogía la habitación 511 en el quinto peso. En la actualidad, el museo por el hotel está en restauración en estos momentos. Vamos hasta el pueblo de Casalanta, con el museo de Ernesto Che Guevara, y enfrente el Cristo de la Banda. Esa estatua se inauguró en Navidad de 1958. Junta de 67 piezas de mármol blanco de carrera traída desde Italia. Es la más alta, hecha a la equilibrio por unos momentos. El nombre de la escultora, firma madera, es cubana y literaria de arriba. Ahora observan la avenida del puerto, miren los carros, cuántas personas, todo es rendido, todo es real. Hola. Miren, esta edificación de seis pisos es ecléctica, pues la fallada de cada una de sus plantas tiene una decoración diferente. Eso es el eclisticismo complaciendo todos los grupos. Sobre la cúpula, mercurio, patrón de los mercaderes, llamado el mercurio de la onda. El reloj, atrasado o adelantado, no es importante para nosotros. El tiempo cubano es más largo. Le decimos a alguien, espérame, dentro de 15 minutos, ustedes saben lo que pasa cuando se van a decir eso. Ya voy a llegar, ni siquiera hemos salido de casa. Y factoría plaza vieja, conocida por nosotros como la cervecera. La cerveza se elabora de dentro de la casa, es artesanal. Las tecnologías de Autry, de Viena y la materia prima, anteriormente era de Alemania y hoy es de España. Si se lo han recatado, todo se ve desde aquí. Así que ojo con lo que hacen por ahí abajo. Uno de los sitios emblemáticos de la mano, del Capitolio Nacional, un 20 de mayo de 1929. La cúpula, de casi 92 metros de altura, está lámina de móvil. Y debajo de ella, en línea sexta, hecho a propósito, dos tesoros. Uno, la tercera estatua más alta, hecha bajo techo, de la República del Público. Lámina de móvil y un ruso. Traída en dos partes desde Italia, el escultor italiano también, Sané, es su nombre. En ese mismo salón, el de los pasos petidos, en el centro, se encuentra la réplica de un brillante de 28 kilómetros. Este diamante marca el kilómetro cero de la carretera central de Cuba. Si alguien le dice, estoy en Paradeo, haciendo 37 kilómetros, es a partir de él. Después de un recorrido de 360 grados con la suya. Gracias por su atención. Que tengan un buen día. Un placer. Por favor, no se marchen. Si lo desean, voy a seguir explicando de la vida. Y hacerle un corto en nuestra casa, que la van a ir. Mirad aquí con el quiso de la tele. Los niños, pero bueno, están en el primer año. Con las palocas. Sí, 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 sí. Yo pensaba que no podía grabar y lo grabé todo. Grabé todo y más. Mira qué lindo está eso. Me encantó esa explicación. Pero es verdad que la mujer tiene carisma. ¿No es verdad? Está preparada para el turismo. Yo no sé cuándo tú te acuerdas de eso. Aquí había una cafetería, nos tomamos unas limonadas trapé ahí sentadas. Ah, bueno. Mira, dice que el Capitolio es de oro. La cúpula. Me quedé... La cúpula del Capitolio está laminada en oro. Y me quedé impactada. Yo no sé, eso lo hicieron... Pero Richard, eso siempre nos fue de oro. Eso lo hicieron ahora. Eso parece que fue ahora cuando los restauramos. Dios mío. Hicieron alguna cosa así. Mierda. Luna, me hay que cuidar con el teléfono. Mira, eso me da costa. A mí también me da mala impresión. Mira, ahí es donde está el Museo de Chocolate, que fue donde tomamos el batido a Luna, mil. Y venimos caminando todo eso hasta aquí. Me van a ganar de bañarme en la fuente. Y también es donde me van a ganar. Bañame ya, se te meten una mucha de amasador. Periscopio. Que fue con lo que vimos esa imagen proyectada. Son unos espejos que dice que lo inventó Leonardo da Vinci. Eso es lo que va girando y va proyectando la imagen en tiempo real. De este lado nos queda toda la bahía. Míralo, aquella es la cúpula que dice ella que está enchapada en oro también. De 24 quilates. Esa es, de la iglesia a todos. En toda esta zona de La Habana Vieja, los precios suelen ser altos. Yo iba con una idea fija directo para el café escorial. En estos lugares es muy común que te encuentres fuera de restaurante a algún empleado con la carta mostrándote las ofertas que tiene. Lo que a veces se vuelve muy insistentes. Y uno por no hacer el desaire escucha cuál es la oferta. Pero en este caso los precios eran muy elevados. Se trata de un restaurante llamado Azúcar en homenaje a Celia Cruz y que se encuentra en una segunda planta con una vista preciosa de la plaza. Por eso lo recomendable en estos casos es seguir caminando y seguir buscando otras ofertas. Está encendido. Eso es como para venir un 14 de febrero. Lo que me atrae de este café, el escorial, es que los precios son muy baratos, por supuesto. Pero además, en este lugar muelen y tuestan el café en vivo. Y el olor es exquisito, la verdad. En Cuba, encontrarte con que algo no funciona es muy habitual, así que no nos toma por sorpresa. En este lugar, además de café, ofrecían sándwiches, dulces, pero ahora mismo no estaban ofreciendo absolutamente nada. Richard está bravo porque no hay café en el escorial. No estoy bravo, estoy molesto. Es normal, es que como normalmente nos sentimos. Oye, ni un cafecito. Un cafecito. Hace rato que yo estaba con la candanga de que quería venir a tomar café aquí. Tal vez nos ponemos de suerte y arreglan la máquina antes de irnos. Nadie sabe. Hay que tener fe. Finalmente lo decidimos aquí por este restaurante llamado el Nueva Plaza. En comparación con el restaurante anterior, los precios están más bajos, pero nada muy significativo. Últimamente un almuerzo está entre los 1500 y 2000 y pico de pesos cubanos. Y eso por ponerlo bajito, que vienen siendo unos veintitantos dólares americanos sin tomar bebida alcohólica, porque ya así la bebida alcohólica es un poco más cara. A ver, Fabiola, dí algo. Nada, ¿qué tengo que decir, tío? Que esto se ve bonito, se ve bonito. Y tú ya estás contenta con su cafecito. Y tú ya estás contenta con su cafecito. Esto aquí es muy conocido como la Plaza de San Francisco de Asís. Algunos también lo conocen como la Plaza de las Palomas. Muchas quinceañeras se tiran sus fotos de 15 años aquí. Traímos a las niñas a ver, esto aquí siempre está lleno de palomas y resulta ser que no veo casi palomas. ¿No? ¿No sé? Y las palomas se extinguieron. Dios mío. ¿Esto qué es paloma? Aquí sí se ha lleno, esto aquí estaba lleno, llenito de palomas antes. Llenito de palomas antes. Esta iglesia es conocida como San Francisco de Asís y es la que le da el nombre a la plaza. Y el famoso caballero de París. Bueno caballero, ya aparecieron las palomas. Muy poquitas pero todavía quedan algunas. Pero está rico. Disfruta el sabor. Con tres gracias. Tres gracias y chocolate. ¿De comer? Sí. Y uno que es de fresa nada más. ¿No es dinero? Ay, de fresa está más rico. Y unos probados de chocolate. Estás inventando. No te caigas en el agua. No, le está pescando ahí. Eso lo sacaron del agua, Luna. Sí. Mira cómo se le pegaron cosas. Espero que les haya gustado el videito de hoy. Si es así, no olviden suscribirse al canal, dejar un like, compartir. Y nos vemos en un próximo video.